Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Esta semana vamos a hablar de algunas de las lecturas que hice para el mes de noviembre. En el video de últimas lecturas de este mes solamente les voy a hablar de dos de las cuatro historias que leí porque de las otras dos les voy a hacer reseña aparte. Y una ya la puedes ver, es la reseña de Orange, este manga del que les hablé hace dos semanas. Y la otra reseña será de 100 años de soledad que la podrás estar viendo la próxima semana. Así que empecemos con las que tenemos para hoy. Este mes por fin me decidí a leer la última novela que me faltaba de Jane Austen, La Abadía del Northanger. Y esto porque en el Club Pig Week ganó Los Misterios de Udolfo de Anne Radcliffe, es una novela gótica. Y Jane Austen hace muchas referencias a esa historia en La Abadía, entonces creo que era un buen momento para empezar. Y también quería entender por qué todo el club estaba emocionado por esta nueva lectura, por lo que ellos leyeron aquí con Jane Austen. O sea, quería entender lo que habían leído en este libro y por lo que les emocionaba leer tanto Los Misterios de Udolfo. Pasé un rato muy divertido con este libro porque es una parodia a la literatura gótica. Esta literatura donde se hablan de lugares lúgubres y damiselas en peligro, castillos tenebrosos. Aquí Austen nos narra la historia de Katherine Morland, una chica común de clase media que pasa sus ratos libres leyendo novelas góticas mientras vacaciona en Bat con sus amigos. Y en este lugar va a conocer gente que la va a llevar a vivir aventuras que le hacen sentir que está dentro de una de estas novelas góticas que está leyendo. Estas aventuras le harán perder un poco los pies de la tierra, envolviéndose en situaciones fantasiosas, un poco de miedo. Se va a poner paranoica por las cosas que estuvo leyendo en los días previos. Pero siempre con una atmósfera de parodia, de risa, de comedia y un ambiente familiar. O sea, esto es una forma chistosa de ver estas historias que eran como de miedo en esa época y que la gente leía para asustarse. Esta novela fue escrita en 1798 pero publicada hasta 1817 ya que el editor al que Jane Austen le vendió el escrito esperando a que lo publicara lo dejó olvidado en algún rincón de su oficina y estaba perdida la novela. Hasta que su hermano Henry Austen la recuperó años después para poderla publicar junto con persuasión después de la muerte de la escritora. Esta es una historia sencilla porque realmente el personaje de Katherine no es muy profundo. Pero su personalidad juvenil e inocente creo que se presta para contar una historia llena de momentos ridículos que evocan a la exageración de las historias góticas. Este libro se disfruta mucho porque la forma de escribir de Jane Austen hace que sus historias sean muy fáciles de digerir. Y aparte está llena de momentos divertidos, de situaciones chuscas y que si a ti te gustan estas historias góticas que son como de miedo, te vas a llevar un momento muy gracioso leyendo de una chica que también le gusta leer historias que la asusten y que después termina arrepentida porque termina más asustada sin poder reaccionar de forma coherente. Esto junto con las situaciones familiares, con los amigos de Katherine Morland y conocer a estos personajes tan exagerados y tan obvios pero que al mismo tiempo te hacen reír y disfrutar mucho la historia. Creo que es una combinación perfecta para cuando quieres leer algo tranquilo, sencillo, para distraerte la cabeza de situaciones agobiantes. Creo que es el libro perfecto. Después leí este libro que se llama A todos los chicos de los que me enamoré, de la escritora Jenny Han. Este libro es de los favoritos en la literatura juvenil actual y pues yo la verdad no suelo leer tantas novedades y lo que está de moda porque ya tengo ahí muchas lecturas pendientes que tengo años y años de querer leer y pues no me doy tanto tiempo para leer este tipo de libros. Pero por ahí leí muchos comentarios que era una historia que valía la pena y pues me llamó mucho la atención porque a mí la verdad no me gustan, por ejemplo, las historias de John Green. Entonces yo relacionaba un poco este libro con estas historias de estos adolescentes pesados. Ya les he contado en otro video porque no me gustan las historias de John Green y por aquí les dejo el video si quieren pasar a verlo. Pero bueno, el punto es que yo relacionaba un poco este libro con esas historias y como que no, por eso no me animaba ni me llamaba la atención. Y como me apetecía leer algo tranquilo y relajado porque después iba a leer 100 años de soledad y no quería como llenarme la cabeza con tanta lectura que me abrumara. Entonces por eso me fui con esta opción. En este libro tenemos como protagonista a Lara Jean que es una chica regular que va a la prepa, si más no recuerdo, que pues junto con sus hermanas, su hermana mayor y su hermana menor, ella es la de en medio, perdieron a su mamá después de un accidente doméstico. Entonces estas chicas han tenido que reorganizar toda la estructura familiar para hacer que la casa siga funcionando y que su padre no pierda la cabeza por la responsabilidad de tener que criarlas él solo. Pero la historia no va de ese lado, si es como te la presentan para que sepas como la personalidad de las chicas, pero realmente la historia se basa en Lara Jean y en que pues ella es una chica muy cursi de pronto que cuando se enamora para dejarlo ir, para dejar ir esos amores y ya pasar a otra historia, escribe cartas de amor en las que se despide de estos chicos, de sus enamorados y donde pues dice muchas cosas personales para desahogarse de cierta forma de estos amores no correspondidos. Hasta que un día estas cartas que ha ido coleccionando conforme va pasando los años y los ciclos escolares son enviadas a sus destinatarios, causando una ola de reacciones inesperadas de estos chicos de los que ha estado enamorada. El libro se centra mucho en la vida familiar de Lara Jean, por eso les conté como el antecedente. Y conforme van pasando los capítulos, lo que estamos leyendo pues es como su vida diaria, situaciones comunes, los amigos que vienen a casa. Y pues por ahí he leído que hay personas a las que no le gusta esta forma de contar la historia porque se les hace muy aburrido, pero a mí me pareció como algo muy nostálgico, como adentrarte a la vida de esta familia, conocer sus costumbres y sus personalidades y entender por qué son así. Se transmite mucho como la paz de este hogar y aunque sí se tarda en llegar al clímax, creo que se disfruta porque se contrasta ahí como la historia de la tranquilidad que nos están contando y así como pareciera que nada pasa y de repente llega el clímax y ya lo estabas esperando. Entonces creo que sí vale la pena eso que muchas personas tachan de aburrido. A mí no me pareció así, a mí sí me gustó. Tengo que decir que esta historia me recordó mucho a otra historia que acabo de leer que se llama Astronauta Primaveral de Ichigo Takano y la mencioné en mi reseña pasada porque venía junto con el manga de Orange. Ahí venía también de regalo, podría decirse, esta historia. Las situaciones son muy similares, no podía dejar de compararlas porque leí una justo después de otra. Entonces a lo mejor es interesante si ustedes también ya leyeron esa historia que lo puedan comparar. Pero si quieres leer algo tranquilo y relajado, que te entretenga la vena romántica y juvenil, creo que este libro es perfecto. Igual y a lo mejor ahorita para las vacaciones, para relajarte. A mí sí me gustó bastante como para querer leer la segunda y tercera parte. Ahorita creo que la tercera parte solamente está publicada en inglés, pero la segunda parte ya la puedes encontrar en español y pues también estás a tiempo de leerla antes de que estrene la película porque sí, ya se va a estrenar la película de a todos los chicos de los que me enamoré y es como algo muy esperado, creo que para el verano. Entonces si tú eres de los que les gusta leer primero el libro, ahorita también es un buen momento y yo creo que sí que vale la pena. Y bueno, eso es todo por hoy. El video de esta semana quedó más cortito, pero creo yo que es mejor hablar de los libros con los que me voy a echar más tiempo con descripciones y con más rollo y que lo haga por separado para que no me queden videos eternos que les dé flojera ver. Entonces creo que esta es una mejor forma para poder hablar de todo más cómodamente y no tener que andar con las prisas de pasar rápido de un libro a otro por el miedo de que esto quede muy aburrido. Si ustedes ya leyeron alguno de estos libros, por favor coméntenme y díganme qué es lo que piensan. Ya me despido, que pasen un buen fin de semana en compañía de sus familias y ¡Feliz Navidad! Espero verlos pronto aquí en algún otro video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!